Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme ¿Aló? Diablo, mi amor, ¿quién diría que un día antes de mi cumpleaños la muerte me llegaría? Tranquila, no pasa nada, me diendo tiro en el pecho La vida me está cobrando todo lo malo que yo he hecho Nuestra relación fue una trampa Porque contigo fui más malo que la cadena de paramba Te mentí, te fallé, me comporté como una rana Porque te fui infiel hasta con tu propia hermana Te pido perdón por todo lo que te hice sufrir Tu mamá tenía razón que no quería saber de mí Lo que más me duele, tratarte como te traté Con la mejor mujer del mundo y nunca la valoré Yo siempre llegaba tarde y tú no dormías de velada Y tú me aguantabas todo porque tú estabas enamorada Ahora me encuentro tirado mientras mi vida se acaba Segundo a segundo, mientras mi cuerpo se apaga Y mira cómo es la vida, yo que privaba el sicario Y ahora estoy como un palomo muriendo aquí solitario Antes de morir quiero que tú sepas Que fuiste la mejor mujer de este planeta En el fondo te amé y pa' mí fuiste perfecta Aunque nunca yo te di felicidad completa Antes de morir quiero que tú sepas Que fuiste la mejor mujer de este planeta En el fondo te amé y pa' mí fuiste perfecta Aunque nunca yo te di felicidad completa Me quedan pocos minutos mami me estoy desangrando No sé en qué calle estoy, solo sé que es el que lo bando Yo hice piles juideros en la calle, yo fui una fiera Yo no fui ese hombre serio que tú creías que yo era Siempre yo vivía fumando y viviendo de los líos Yo me sentía vacío por la rata que me convertío Me aguantaste todo y más cuando yo estaba en crisis Porque tú viste conmigo hasta en mi momento difícil Y yo siempre de arrogante, de idiota y de egoísta No te traté como mereces por estar privando el machista Nunca fui romántico mientras que tú eras romántica Siempre estabas de seco mientras que tú eras simpática Yo que iba con flores dispuesto a hacerte el amor Pa' reconciliarnos y tú no sintieras dolor Sé que en tu corazón yo dejé esas cicatrices Pero aún te amo a pesar del daño que te hice Pa' mí no, no, no Antes de morir quiero que tú sepas Que fuiste la mejor mujer de este planeta En el fondo te amé y pa' mí fuiste perfecta Aunque nunca yo te di felicidad completa Antes de morir quiero que tú sepas Que fuiste la mejor mujer de este planeta En el fondo te amé y pa' mí fuiste perfecta Aunque nunca yo te di felicidad completa Es una demostración de ley de vida Te darás cuenta del daño que causaste Solo cuando te toque sufrirlo a ti El profeta RD La única plata que vale más que el oro CH produciendo El pentágono Pedrano dímelo rapeando Lady Batista John King Demotrando Que yo soy la versatilidad hecha persona